Jajaja 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 Si me dejan Yo sabré darle Alegría al mundo Si me dejan Entregaré mi voz Y mi música A todos Si me dejan Conseguiré Lo que los demás Necesitan Si me dejan Entregar esas cosas De la mano De Dios Si me dejan Podría quizá Poder cambiar el mundo Por algo mejor Y más profundo Sin tanta lucha Y con más amor Si me dejan No dejaré a nadie Nunca solo Si me dejan Si me dejan Haré que sea oro Lo que hasta ahora es Solo lodo Si me dejan Podría bajar el firmamento Hasta aquí Y si me dejan Podría subir la tierra Hasta aquí Hasta aquí Si me dejan Si me dejan Podría Podría quizá Podría cambiar el mundo Por algo Por algo mejor Por algo mejor Y más profundo Sin tanta lucha Y con más amor Si me dejan No dejaré a nadie Nunca solo Si me dejan Si me dejan Haré que sea oro Lo que hasta ahora Es solo lodo Si me dejan Si me dejan Podría bajar el firmamento Hasta aquí Y si me dejan Podría subir la tierra Hasta aquí Hasta aquí Si me dejan 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 Voy a seguir cantando Para poder Seguir Viviendo No 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 No